En segundo lugar, vamos a llamar a María Aurora Osuna. Fuerte de aplauso. Quedan bien los aplausos, así que pongan la vega. Así los periodistas cuando doraban suena que somos muchos. Consejero Pará, en primer lugar. Martín Nicolás Udino. Vamos a llamar a Consejal Suplente. Gregoria Sonia Álvarez. Esa es mi hermana, a la cual amo profundamente y obviamente voy a decir. Bueno, quedaba bueno llorando, porque está bueno. Está bueno para mirar cámaras. Tomame acá que estoy llorando. Vamos a llamar a mi amiga, Consejal Suplente, Laura María Ángeles Espinel. Consejal Suplente, mi amigo Lucas Damián Sarúa. Fuerte de aplauso. Consejal Suplente, Romina Julieta Lodera. Bueno, no la tenía que salir, pueden salir de cualquier lado, porque no saben más de dónde están. Y tengo miedo, así que estoy buscándolos. Uy, este, ¿será? Consejal Suplente, Oscar Darío Rossi. Vamos a los consejales titulares. Consejal titular, en el sexto lugar, Manina de Jesús de Vigil. Buenas tardes. Consejal titular, en el quinto lugar, Franco Gastón Albornoz. Albornoz. Cuarto, consejala, en el término de la mujer, Claudia Jacquelina Arardi. Buenas tardes. Bueno, para mí no voy a permitir en vivo la partida ahora, así que vamos a hacer todo improvisado. Mirá, mi no tiene mano, pensé que me iba a decir. Por ejemplo, le pidió el choripano. Me dijo, hay chorizo hoy, si no, no. Bueno, gracias a Gustavo por venir, su mujer ahí. A todos, gracias por venir. Bueno, tercer lugar, consejal Marcos Flavio Mancilla. Un amigo. Un amigo. Con él, gran parte de la provincia. No, con él hemos hecho posible esto y hemos hecho un esfuerzo muy grande para que esta gente esté presente. Así que, nada, gracias Marcos. Gracias Marcos. Bien. Consejal, en el segundo lugar, en mujer, mi prima Karina Luján Cóceres. Y el lugar más esperado quizás porque se preguntó al intendente, se preguntó al secretario de gobierno, se preguntó, se preguntó, se preguntó al candidato al intendente de revista. Se preguntaba a todos, ¿quién es el primer candidato a concejal? Bueno, el primer candidato a concejal está acá. A ver si vino, no levante la mano porque creo que ha venido. El doctor Eduardo Jorge Murdiés. Fuerte el abrazo. Es un honor, es un honor tener a Alex Duarte Paz, al doctor Eduardo Gurrié. Y, nada, esta es la lista que tenemos para representar a Capitán Sarmiento. Y la verdad que es un honor podernos compartir con todos ellos este hermosísimo lugar. Porque entre todos vamos a construir un Capitán Sarmiento mejor. Creemos que la opción es esta. Este es el camino, como dijeron algunos. Esta es la nueva política. Estos son los que nos van a representar seguramente en el Consejo Coral y en el Consejo Deliberante. Nosotros estamos acá para ofrecerle algo diferente a la gente una vez por todas y empezar con la nueva política. Eduardo Gurrié, va a hablar. Buenas tardes a todos. Bueno, es difícil hablar en público. Cuando Pablo mismo, que esa noche me ofreció, me ofreció, me pintó, ¿no es cierto?, un futuro, un futuro político diferente. ¿No es cierto? Yo esa noche, yo la noche no quiero pensar. Y la verdad que esa noche no quiero decir. ¿Qué va a dar? No, acá no hay una persona que tiene ganas de hacer una política diferente, diferente a todo lo que usted ha acostumbrado a ver acá en Capitán Sarmiento. Una política que es moderna, que es actual, que deja que se introduzcan los jóvenes. Yo soy el más viejo de todos los que ustedes están viendo acá, pero a mí me entusiasmó esa forma de hacer política. Pero además está rodeado de la biodiversidad, una cosa que Pablo quiere y que nadie se la puede explicar. Además, hablamos de que la gestión que tiene que hacer el municipio, que es confinante, porque la verdad es así, debe ser una transparencia. Una transparencia que le permita a la gente ver cómo se invierte su dinero, sus impuestos, sus tasas, sus servicios, todo. Además, él habló de algo muy importante también, una gestión para la comunidad, o sea, para que abierta la comunidad. Se va del municipio a los barrios, o sea, sacarlo de allí de donde está. Esos son todos proyectos muy interesantes. Sino corrupción, fíjense una cosa que es importante, que no haya corrupción. Eso, todo va enlazado, ¿no es cierto? Y eso a mí me pareció que es la gestión que necesita y que es perfecta para que está saliendo. Por eso, yo creo que es el momento en que la población tiene que pensar y tiene que decir, es que cambia. Pero no, no, el cambio es lo que se dice. Cambia. Entra en la nueva política. Y acá están, acá lo que están viendo ustedes son todas estas personas que conocen el pueblo. Sentirme esto que ha sentido. Lo han recorrido, es cierto. ¿Y yo qué les puedo ofrecer? Bueno, algunos me conocen, otros me han dicho, pero hace 40 años que estoy, estuve como perro, ahora es de jubilado. Tengo conocimiento de las leyes, conozco los entrenamientos, he tratado a la gente, sé cómo tratar a la gente también, sé las necesidades, una cita que hay acá en el pueblo. Así que, todo eso es lo que yo pienso volcar a través de mi tabla en el Consejo del Delante. Y a su vez, a su vez, voy a estar en el Consejo del Delante, tratar de apuntalar la gestión del intendente, si Pablo no es intendente, y si no es intendente, controlar a él que es intendente, porque esa es la labor que tiene que tener el Consejo del Delante. El Consejo del Delante debe controlar al poder ejecutivo para que no salga de lo que se llama la Ley Orgánica Municipal. Todos sus actos tienen que estar completidos dentro de esa famosa ley. Son pocos los artículos, pero, miren, en caminazo a métodos de que yo tengo uso de razón, esa Ley Orgánica Municipal ha sido avasallada en muchísimos artículos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Voy a seguir, voy a estar en el Consejo del Delante si llego, si me votan, y voy a estar allí y me voy a dar el 100% de mi tiempo, porque como voy a estar fubinado, voy a tener otra cosa para hacer. Con esto, más o menos, decidimos quitar el panorama que, desde la óptica de candidato, vamos a decir, precandidato al Consejo del Delante. Bueno, creo que si triunfamos, vamos a hacer una labor en el Consejo del Delante que va a ser historia, como si también va a ser historia si este hombre que tengo a mi lado y gana a las elecciones. Yo pienso que, como venidas tienen, solamente es algo igual a lo largo. Muchas gracias. 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 Yo solo quiero decir que estoy orgullosa y feliz de pertenecer a este equipo de trabajo, que sé que va a hacer todo lo posible para trabajar y hacer que Capitán Sarmiento siga creciendo y siga creyendo, porque eso es lo que hace falta acá, es creerlo. Así que este equipo está dispuesto totalmente a trabajar. Y como dijo Eduardo, el municipio va a salir, el municipio va a acercarse al pueblo. Y bueno, yo soy docente del nivel inicial y siempre me capacité y siempre mi trabajo me esforcé para sacar adelante y este mismo empeño lo voy a poner en cargo, que si lo logramos, junto con Pablo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el proyecto por venir a la gente. Yo quiero agradecer enormemente a Pablo, porque desde el primer momento que empieza esta campaña para hacer respeto a mi atendente, me fue a ver, a ver conmigo, me planteó su proyecto, me dijo que la sería fuera que quiere. Y bueno, le agradezco a Pablo y no tengan duda de que el próximo atendente va a salir por acá. Muchas gracias. Gracias. Hola, un poquito como tengo, pero bueno, voy a estar breve. Bueno, creo que hay muchos que me conocen, soy docente, comprometida con mi trabajo. Decidí ir a comprometerme con las propuestas que tiene Pablo como atendente. Me encanta el grupo de gente que hemos formado. Como dijo al principio Pablo, somos un grupo de gente, somos vecinos de Capitán Sarmiento, somos gente nueva y honesta, laburadora. Y bueno, eso es lo que quiero rescatar del grupo de personas, que es lo que me gustó y creo que es algo diferente y algo que Capitán Sarmiento necesita. y nada, quiero que crean en nosotros, vamos a dar todo, así como doy todo mi trabajo, voy a dar todo por Capitán Sarmiento. Así que muchísimas gracias, gracias Pablo por convocarme y dejar de ser parte del grupo. Bueno, capaz yo diría que llegue el cabello hasta acá. No, no, diríamos que llegue el cabello hasta acá. No, eso es lo que quería. Bueno, primero, buenas noches a todos. Dándole las gracias al periodismo, a todos los familiares que nos acompañaron en este proyecto nuevo, porque realmente es un proyecto nuevo que lo inició Pablo. Y bueno, nosotros estamos, como dijo Claudia, somos toda gente de la URO, gente nueva que se emprendió en este proyecto. Y que el objetivo es tratar de, los que estemos atrás de Pablo, es colaborar con él, colaborar y demostrarle a la gente que se puede. Y nada, esperamos el apoyo de todos. Así que nada, muchas gracias y esperemos tener una buena celebración. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente les quería decir que uno puede quedarse en su casa hablando con su familia de política y no pasa eso, ¿no? Que sea una mera charla. O puede decidirse y dar un paso más y formar parte en lo que es la vida política. Por eso decidí formar parte de este grupo y acompañar a Pablo como el mejor candidato que se puede presentar en estas elecciones. Y por algo muy importante, porque creo que ya es momento de dar fin a este tipo de gobierno que se perpetúa en el tiempo y resulta ineficaz. O se llena de promesas que no cumplen o de clientelismo político. Es momento de cambiar eso. Por eso decidimos acompañar a Pablo. Gracias por mis propuestas. Gracias a todos. ¿Hay más? ¿Quiere hablar? ¿Hay más? ¿Hay más? Bueno, bueno, buenas noches a todos. A la verdad de publicación del presidente. Bueno, yo no me soy un poco más. Fui ocupado por Pablo. Me habló y me contó su proyecto. Y bueno, estuve en el tercer y bueno, para ver que me lo voy a convencer. Creo que eso es la propuesta que tiene Pablo. Con simpleza convence. Y creo que nos tiene que ver con la idea y con el propósito. Así que bueno, me agradecido a tomar parte de este grupo. Agradezco a todos. Creo que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Tanto en infraestructura. Sin dejar de grabar, o sea, tener en cuenta todas las escuelas, no solamente las escuelas grandes, sino hay que darle mucha importancia a aquellas escuelas que son más pequeñas y que necesitan. Como son las escuelas importantes, como son las escuelas, como son las escuelas de genera cantidad de alumnos. Y si están, tienen muchas necesidades. Vamos. Yo recorro, yo soy docento de miel. Trabajo en el deporte también. Entonces veo muchas necesidades. Mucha falta de alimentación. Mucha falta de infraestructura. O sea, creo que necesitamos, más allá de todo, creo que necesitamos que el consejo, que los consejeros, vayamos más hacia ese juegue, vamos a esperar, se está listo, y que venga el problema de que ya saliera, Gustavo, y darle respuestas mediales. Obviamente que uno va a depender siempre de la gestión, por eso nosotros estamos, vamos a trabajar según la dimensión general de mi escuela, en la prensa de Israel, entonces, pero hay que esperar, como van a decir salir, hay que proponer estrategia, para que los alumnos que es por ahí desertan, y están en la disciplina de curándose, también vamos a poner soluciones, estrategias para que esos alumnos camudamos y que puedan generar sus estudios. Bueno, de allá, muchas gracias a todos, y espero que apoyen, y gracias a todos por habernos contado. Hola, buenas noches, bueno, no sé si hay gente que no se conoce, soy trabajadora social, y bueno... Estoy acá, más que nada, porque confío absolutamente en Pablo, sé de su honestidad, de su lucha, y bueno, confío en el proyecto, confío en este grupo de gente, que creo que va a poder ofrecer a la Capitán Sarmiento y, por lo tanto, nuevas soluciones que la gente necesita. Y bueno, como trabajadora social también, me parece que lo importante es ser un principio abierto y que llegue a la gente y que escuche, y que escuche cosas para el lanzamiento que es algo que necesita, pero sobre todo a las cosas que se cumplan, que no queden en el camino, que no sean solamente promesas. Muchas gracias Pablo por incluirme, y bueno, gracias, y les digo a la gente que me apoya. Bueno, buenas noches a todos, yo, en primer lugar, agradezco a Pablo y a todo este grupo, por haberme invitado a participar, yo de política cero, pero bueno, Pablo me comentó el día que tenía con respecto al reporte, con la parte del cuerpo, con el servicio, digamos, y todas las situaciones que tenía, digamos, como tener apoyo o todo el tipo de accedimiento, y con todo el proyecto que tiene, aparte de mí, una buena forma de sacar a los chicos de la calle, que hablábamos del tema de la droga y todo eso. Y bueno, nada, agradezco a Pablo por tu comunidad, y decirle a toda la comunidad que vamos a hacer un saludo en mayor parte del cuerpo, y a mí, creo que eso es falta, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. La verdad que Pablo, pues como hoy, uno por veces política ya, bueno, y a pensar, y a pensar, y cuando ves el grupo de gente, cuando vi el grupo de gente que está apoyando a Pablo, dije, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo parte? Empecé mirando al fuera y diciendo, eso me gusta, eso tendría que ser de esta manera, si puedo decir, ¿cómo me parece? Si hay gente que me escucha, y que escucha a todos, que va a escuchar a todos los amigos, a todo el pueblo dije por qué no involucrarme, ser parte y activar por el granito de arena a que hay gente de educación, de deporte, de cultura gente que pueda aportar a cada parte de Barcelona haciendo algo y por supuesto decía que estoy apoyando a Pablo y ¡ay! muy nervioso me lo grababa eso me lo grababa bueno estoy feliz de estar con este grupo hoy, muchas gracias hola bueno, de ser presente acá de a Pablo principalmente porque bueno vamos a ver el trabajo que es política también cero pero bueno creo que en este momento estamos rodeados de gente que está acá o allá y eso la verdad que cansa un poco y bueno eso me me llevó a acompañarlo y bueno me aportaron el proyecto que tiene él y la verdad que feliz de que me haya tenido la cuenta todo más que eso demora mucho tiempo el cambio ya consagrado que solamente la familia señor que le cuesta y son cuengan son un gran adelantamiento son un violento y a eso de la detención ...muchas gracias a todos y bueno esperamos que me apoyen con la verdad que va a estar saludos ¡Gracias! Quiero agradecerles a todos Creanme que tenemos el mejor proyecto Porque seguramente van a escuchar a todos los candidatos El Prometer Y quizás Muchos de los que están prometiendo hoy Son los que Tuvieron la posibilidad de Traerle las obras a los que están saliendo y lo hicieron Durante muchos años Sufrimos quejándonos de este gobierno De que no arreglaban las calles No ponían luminarias De que no trajo las viviendas que prometió De que no apoyaba A los deportistas Bueno, ahora tenemos la posibilidad de cambiar este gobierno De dejar todas esas progresas De que decía recién Mareza De dejar el mentir a la gente Y me parece que es importante que Empecemos a mirar para adelante Y empecemos a cambiarnos Porque la única manera de cambiarnos es entre todos Y además pensando en un grupo nuevo De gente nueva Realizada, alimentada Gente que quiere venir con el Capitán Sarmiento No digo que los demás giran el bien Yo digo que los demás son la vieja política Nosotros somos el futuro de Capitán Sarmiento Y de la mano de José Luis Esper En este frente de libertad Seguramente vamos a lograr Ser gobierno en Capitán Sarmiento Por Pablo Casas Intendente Nos vamos a estar encontrando el 11 de agosto Y seguramente vamos a estar rompiendo sus puertas En los próximos días para contarles nuestro proyecto Así que muchas gracias por haber venido Gracias a la gente que está en la casa Gracias por aguantarnos Gracias por soportar durante todo este tiempo Todos los políticos hablando de gloriosas promesas Que seguramente nunca van a cumplir Créanme que nosotros vamos a cumplir Todas las obras Que seguramente vamos a presentarles a través de nuestro proyecto Muchas gracias Gracias por haber venido Y los invito a escuchar La primera canción que está contiendo electoral Si se quiere Todavía no hemos visto a ningún político presentar la canción Si se quieren escucharla Es porque el mono, Julio, Guillén Se queden para escucharla La vamos a poner ahora en reproducción Está en el territorio Si alguien le puede hacer doble fila La gente lo está haciendo Todo improvisado Acá no tenemos plata ¿Eh? Porque cuando tiene cambie O que tiene un todo Que usa la plata de nosotros para hacer campaña No, acá nosotros Esto es todo lo que tenemos acá Lo pusimos un puntito cada uno Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo Es fácil hacer campaña por la plata nuestra, ¿no? Totalmente nosotros no podemos Usar el soporte para hacer campaña Porque lo tienen hecho, ¿no? Sería bueno, ¿qué tal? Ahí está Muy bien, qué bien Qué malita ahí Nada, muy bien Nada, vaya Dale, dale, dale Y sale A ver Ahí va, ahí va Está en el territorio Esa en el territorio Lo encontremos Ahí va, por acá Lo encontremos Ahí va, por acá Ahora sí Bueno Está bueno Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Gracias. Gracias.